Hoy en Gerencia para Todos estamos tocando el tema de las oportunidades de estudios internacionales. Estamos con el Dr. Stefan Freche, quien es el director de Campus France aquí en nuestro país. Campus France es un servicio, una división de la Embajada de Francia que se encarga precisamente del intercambio académico y profesional en nuestro país. Hemos conversado en los bloques anteriores sobre las excelentes oportunidades que puede tener un profesional para hacer estudios de posgrado o un estudiante de bachillerato para explorar la posibilidad de estudiar en Francia. Han tocado temas muy importantes, sobre todo el relativo a que los estudios en Francia están sostenidos por el Estado francés, por lo cual no hay que pagar, solamente hay que pagar la matrícula. Una inscripción. Una inscripción solamente. Entonces, bueno, muy interesantes estos temas que ha tocado Stefan. Quisiera que abundáramos en el tema, porque mucha gente nos pregunta a través de Arroba Gerencia todo el tema del estatus legal, si hay que sacar una visa, si hay que llevar algún requisito especial para ese tema específicamente legal. Bueno, sepa que para que un diploma venezolano sea reconocido en Francia, hay que legalizarlo. Legalizarlo es pasar por entes oficiales venezolanos, como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se le pone un sello que se llama la postilla, la postilla de AIA, y eso le da un reconocimiento a ese título a nivel internacional. Eso, estudie donde estudie. El venezolano que haya cursado estudia en Venezuela tiene que hacer el mismo trámite. Después se traduce, se manda a traducir por un traductor oficial, en nuestra página web que les voy a indicar después, que lo va a traducir en francés y esos documentos son utilizables en Francia para cursar estudios. La visa se lleva a cabo en la Embajada de Francia y con eso el estudiante tiene un estatus legal que le permite. ¿Qué requisitos se requieren para tramitar la visa? Un pasaporte que tiene una vigencia mínimo de un año después de entrar a Francia, la prueba de que va a cursar estudios superiores en Francia, tiene que probar que tiene recursos económicos suficientes para estudiar, y es todo prácticamente. Ahora bien, en la experiencia que Campus France ha tenido en nuestro país, ¿cuántos venezolanos han pasado por ese proceso? Bueno, es difícil decir, pero digamos que cada año se van unos 400 o 450 venezolanos a cursar estudios de todo tipo, de toda la índole. Hay unos que se van para estudiar idiomas, entonces tienen previsto pasar unos meses, pero resulta que después hacen una formación universitaria ya, porque pueden renovar su visa. O sea, ahí no tenemos el seguimiento realmente de cuántos estudiantes universitarios hay. Pero digamos que cada año 400 o 500 venezolanos se van. Uno, sufragado por sus propios gastos, y otro por becas, porque hay becas a nivel nacional, hay un programa de beca de Embajada de Francia de Fútbol de Cucho que permite realmente sufragar los gastos de estadía, los viajes, absolutamente todo. Ahora, yo también me imagino la manera en que toma decisiones, en este caso que estamos hablando ahora, un bachiller, dice, bueno, yo tengo opciones de estudiar, por supuesto, aquí en mi país, en Venezuela, puedo estudiar en algún país de América, o puedo estudiar en Europa. Quisiera que, luego de la siguiente pausa, nos comentaras, Estefan, por qué estudiar en Francia, cuáles son las ventajas, desde el punto de vista académico y competitivo, que tiene escoger a Francia y a sus instituciones universitarias para cursar estudios profesionales. Perfecto.